El taller universitario de violín junto al coro polifónico de la Universidad San Francisco Javier de Chukisaca, dirigido por el licenciado Juan Conrado Quinquibimorón, presentan Melodías de Navidad, Tiempo de Paz y Felicidad, concierto presencial de ingreso libre al llevarse a cabo el día jueves 9 de diciembre a las 6 y media de la tarde en el Paraninfo Universitario, ubicado en la calle Estudiantes, esquina Junín. Gracias por ver el video.